En Torrelavega, solo un 10% está satisfecho con la gestión de la ciudad. Esto quiere decir que hay un 90% que va a pedir cambio y enviar a la oposición a los malos gobernantes actuales. Y la única posibilidad de que haya cambio somos nosotros. Necesitamos que el Partido Popular gane las elecciones para que haya futuro en Torrelavega. Marta, alcaldesa, ya. Torrelavega está en una enorme encrucijada. Y yo pregunto a Torrelavega, dime, dime, una sola cosa, después de 40 años en política, que Revilla haya hecho aquí y que sea memorable, que sea transformadora, que sea generadora de algo, que sea creadora. Pues en 40 años ni una sola cosa encontramos que poner al lado del nombre de Miguel Ángel Revilla. Menudencias, ni una sola cosa memorable, porque la credibilidad de Revilla es cero total en Torrelavega. ¿Dónde está el Centro Cultural de la Lechera? No lo han hecho. Y el Conservatorio Nuevo, pues tampoco, tampoco han querido hacerle. Ese es el cariño que Revilla y sumuleta el Partido Socialista le tienen a Torrelavega. Tratar a la ciudad, tratar a Torrelavega como al pariente pobre de la autonomía decantada.